hola muy buenos amigos de gt5 estamos hoy en una nueva carrerita después de un parón que he hecho en este canal y entonces quiero ahora volver a reanudar que he conocido a más gente para jugar muchas carreras guapas hoy estamos aquí en una carrerita que se llama colision no sé vaya hombre quería hacerlo bien pero marcha afuera bueno pues se llama colision espiral o espiral colision no sé cómo se traduce en inglés creo que va una cosa antes que la otra en fin no sé vamos a ver si puedes hacer es una carrera pues de ida y vuelta por el mismo sitio y bueno pues ahora sí podemos quedar en el puesto y la verdad es que está está muado para hacer esa acrobacia tiene que haberse uno comido la cabeza pero bastante bien porque empiezan dos pistas de lo que me ha hecho para que caje el color ahí el primero que se va creo segunda vuelta vamos a quedar seguros pero lo que está aquí que estamos aquí que es el veis van el fbi bueno la verdad es que esta carrera está bastante guapa lo bueno sería vamos a poner primera persona así un poco mejor cuidado 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 estaba llegando ya como puede ser estaba llegando ya no voy a tener el primero vale esto ya podría jugar con más gente pero creo que habría que hacerla sin colisión porque si no nos pegamos ahí cada piña que vale y el tercero no se lo que está el tercero va el tercero usted tiene que volver ahora espero no encontrarme no vale no me lo encuentro bien bueno chicos pues espero que os haya gustado esta carrera voy a ver si puedo hacerla otro día con más gente para que haya un poco más de diversión y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 Gracias por ver el video.